El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha suspendido su agenda pública desde este viernes y durante un plazo de una semana para cumplir las necesarias condiciones de aislamiento establecidas por las autoridades sanitarias tras habersele diagnosticado como positivo en infección por COVID-19. Sus funciones de representación en la Diputación de Guadalajara serán asumidas por el vicepresidente primero Rubén García. El presidente de la Diputación Provincial presenta sintomatología leve y buen estado general de salud, lo que le permitirá seguir desarrollando la parte de las actividades propias de su cargo institucional que puedan ser llevadas a cabo en situación de confinamiento domiciliario.